Hermanos, 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 hermanas, paz y bien con ustedes. Fray José María Guerrero en este subprograma. La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hoy lunes, hermanos, hermanas, tenemos nuestra media hora santa, media hora de adoración. Hermanos, hermanas, seguir insistiendo en la necesidad de educar a nuestros niños, adolescentes, jóvenes, con la palabra de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios. Y la Carta Magna, nuestra constitución fundamental, es la palabra de Dios. Nuestro libro sagrado es la Biblia, hay que conocer la Biblia. Es la palabra de nuestro creador, de nuestro fundador. En las naciones tenemos como el fundador de la patria, en el caso nuestro, el gran ideólogo de nuestra patria, de nuestra ciudadanía, Juan Pablo Duarte. El fundador nuestro es Dios, el Padre, la Trinidad, el Hijo, el Espíritu Santo. Jesús, el Padre, se ha adquirido este pueblo con la sangre de su Hijo. Sí, tenemos un libro, y me encanta el concepto del pueblo de Dios, porque hay mucha similitud con una nación organizada. En la nación hay un presidente, hay un primer ministro, hay un emperador, hay un rey, hay un consejero, un ministro, la organización de la nación. Tienen sus héroes, sus heroínas, sus fiestas. También el pueblo de Dios, tenemos nuestros héroes, heroínas, los santos y santas. En toda la nación hay una constitución, todas las naciones tienen una constitución, una carta magna, que es el fundamento de todas las leyes, del comportamiento adecuado de los ciudadanos. Hay código, hay leyes. Por eso tenemos un código, tenemos una ley, esa ley fundamental es la Biblia. Hay que conocer la Biblia, educar, que nuestros hijos se eduquen con la palabra de Dios, que conozcan el libro sagrado del pueblo de Dios. Somos ciudadanos del pueblo de Dios. Hay que conocer este libro. Y repito, urge hoy, hermanos y hermanas, en esta sociedad tan permisiva, en este relativismo moral, donde se nos quiere quitarla, se nos quiere quitarla, el valor absoluto de realidades, valor absoluto del hombre, de la mujer, del matrimonio. ¿Cómo vamos a permitir que hombres y mujeres, que hombres y hombres se casen? Mujeres y mujeres, como algo normal en una sociedad. No, realmente. El pueblo de Dios critica eso como algo que contradice la esencia de ser hombre, la esencia de ser mujer. Y jamás se permite, ¿verdad?, en el pueblo de Dios. Pero hay muchos jóvenes que pueden asimilar la ideología del género en la iglesia. Hay muchos jóvenes que pueden asimilar el sí al aborto y lo justifican. Hay muchos jóvenes que pueden asimilar la intimidad sexual fuera del matrimonio. Todos esos valores, ¿verdad?, que la sociedad no cristiana quiere quitarnos, no se pueden quitar, están en la Biblia. El valor de la responsabilidad y muchos valores, ¿verdad?, que aparecen en la Biblia y que la misma sociedad moderna asimila. Por ejemplo, algo universal que debe ser así. La cultura del trabajo. La cultura del trabajo. Hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien. Calidad en el trabajo. Que el cliente se sienta satisfecho. Que se ha trabajado bien. No solamente por el dinero, sino como una cuestión de honor. Es mi trabajo. Es algo que yo estoy haciendo. Si usted es un artista, ¿verdad?, y usted hace una obra, una escultura, una pintura, usted trata de esmerarse en que no tenga ningún error. Es su obra. Es su obra. Si usted es un escritor, escribe una novela, usted trata de que no tenga ningún error. Entonces, llena un escritor con una obra llena de faltas ortográficas. No. Y esto es un trabajo. El escritor busca que quede bien, que no haya falta, que quede perfecto. Es lo mismo. Usted es un plumero, usted es un carpintero, un evanista. Trata de que eso quede bien. Porque es su obra, es su talento. Esa cultura del trabajo es importantísima. Sobre todo en nuestra sociedad dominicana, donde hay tanta irresponsabilidad en el trabajo. No hacerlo bien. Usted recoge la basura, que eso quede limpio. Que eso quede limpio. Usted trabaja en plomería, trabaja en carpintería. Esa electricidad, que quede bien todo. Hay que inculcar la cultura del trabajo. Que quede bien, porque es su obra. Aquí como para mí una comparación atinada es el artista, el pintor, el escultor, el literato, el escritor. busca que su obra quede bien. Que su obra quede bien. Imaginemos un escritor como una novela sin un argumento fuerte, sin una cosa que no edifica, que no tiene sentido y llena de falta autográfica. Eso jamás. Un escultor que no lleve esa obra a perfección, un pintor que no ponga todo lo que lleva una excelente pintura, busca que su obra, su creación artística, esté bien. Apliquemos eso a nuestros trabajadores manuales. Entonces, hermanos, hermanas, hay que ir creando esta cultura. Y cuando nos viene bien a los dominicanos, a las dominicanas, crear esta cultura del trabajo, hacer las cosas bien, perfectas. porque es mi obra, es mi trabajo, el talento. La Biblia, hermanos, hermanas, nos ilumina. Veamos hoy, lunes, el texto de San Juan 6, 69. San Juan 6, 69. Hay que leer permanentemente este hermosísimo capítulo de San Juan. Pedro continúa diciendo a Jesús que lo desafían. También ustedes quieren irse. Dice Pedro, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¡Wow! ¡Qué hermosa confesión de Pedro! ¡Qué hermosa! Aquí está Pedro, aquí se autotrasciende. Aquí vemos al Pedro iluminado, el Espíritu Santo que sopla sobre él. Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¡Qué hermosa confesión! El Santo de Dios, 69. Aquí hay un aterisco de la Biblia de Jerusalén. Dice, es decir, el enviado y elegido de Dios, consagrado y unido a Él de modo eminente, el Mesías. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios vivo, hermosísima confesión de Pedro. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo Dios, el Mesías, el Ungido. Hermosísima confesión, hermanos, hermanas, de Pedro. Pedro sabemos que pasó por momentos difíciles, se dejó tentar por el diablo, negó tres veces a Jesús, pero luego vemos que vuelve Jesús y ofreció su vida por Jesús, haciendo honor a esta confesión. Jamás abandonar a Jesús. Confesemos a Jesús, hermanos y hermanas, como Pedro. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Debemos quedarnos con el Santo de Dios, con el Mesías de Dios, Jesús de Nazaret, el Verbo de Dios. Adoremos a Jesús, hermanos y hermanas, y hagámoslo en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. hermanos y hermanas, quedémonos en un profundo silencio y pidamos en el silencio al Padre amado que cumpla en nosotros la palabra de su Hijo. Pidan y recibirán, busquen y encontrarán, llamen y se le abrirán. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, al que llama se le abre. y continúa Jesús diciéndonos que papá entre ustedes si su Hijo le pide un pan le da una piedra, si le pide un pez le da una culebra, si le pide un huevo le da una escorpión, si por ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre del Cielo dará al Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Pidamos al Padre hermanos, hermanos, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor y en el nombre bendito de Jesús que nos concede el don del Espíritu Santo que nos haga conscientes, plenamente conscientes de que Él es nuestro Padre y nos ama, que nosotros somos sus hijos y sus hijas y que debemos amarlo y obedecerlo. Son los tres niveles de conciencia filial. El primero, Dios es mi Padre y me ama. El segundo, yo soy hijo de Dios. El tercero, yo debo con un deber absoluto y con un agradecimiento eterno de amar y obedecer a Dios. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu bien presos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo de Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. 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 Amén.